Hola, saludos. Vamos a hacer una matriz Z, tema de matrices. La matriz Z va a ser igual a... va a tener unas... se va a llenar con la instrucción Array. Vamos a crearla con Array y la vamos a llenar de 1 a 20, ¿cierto? Y con unas dimensiones con una dimensión igual de 4,5. Entonces, miren la instrucción, ¿cómo es? Array, se asigna el arreglo de 1 a 20 la vamos a llenar y con una dimensión de 4 a 5. Entonces, vamos a imprimir Z. Entonces, miren, aquí está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, miren cómo se va llenando. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y deben de tener en cuenta que estas son las filas y las de acá son las columnas. Y miren que aquí lo dice que si yo escribo, por decir algo, Z. Mirenlo acá. Si yo escribo Z y digo, coma 1, miren que aquí mismo me está diciendo que es esta fila de acá. ¿Sí? Y así mismo, si digo Z2, me está diciendo que si imprimo Z2 es esta fila. Ahora, al contrario, esta columna, perdón, esta columna de acá. ¿Sí? Esta columna. Y si quiero imprimir esta fila, él me dice que diga Z1, así. E imprimo toda esa fila, ¿sí? Toda esa fila de acá. ¿Listo? Es un comando que lo podemos utilizar y abrevia mucho las operaciones con matrices. Y aquí ya podemos hacer todas las operaciones con matrices. Por ejemplo, X, Z por Z. Este, miren, está multiplicando Z por Z. Vamos a hacer Z más Z. Tiene que ser más clarito, 2. ¿Sí? Este, por ejemplo, daría 4. ¿Sí? Z más Z. Z más Z. 4, 6. Z menos Z también lo podemos hacer. O sea que ya tenemos Z dividido Z. Miren que da 1. ¿Sí? Entonces, todas las operaciones con las matrices nos quedan muy fáciles, sobre todo la multiplicación que es la que uno siempre, pues, la de más compleja. Igual si yo tengo dos matrices y las puedo multiplicar si tengo las condiciones de las filas y las columnas que ustedes, pues, deben de conocer para poder multiplicar dos matrices. Entonces, la función Array tiene, pues, los dos componentes, los datos y las dimensiones. ¿Sí? Las dimensiones del vector y los datos con que las voy a llenar. Miren que noto, así también podemos tener una matriz de tres dimensiones. Y entonces, esta sería... Vamos a llamar... Esta, por ejemplo, mire. Esta sería 1.1.1. Pero miren que al final se lo llega hasta 2. Sería 1.2. Hasta ahí. Yo no podría poner un 3 aquí porque ya sería error. ¿Cierto? Fuera de rango. Pero sí puedo tener, por ejemplo, aquí puedo tener 1.2.1 y 1.2.2. O puedo tener 2.2.2. ¿Sí? Entonces, una matriz dimensional. Entonces, espero que esto de matrices les esté siendo de gran alto. Veamos el producto externo que es muy utilizado en base de datos. El outer. Yo tengo la matriz Z, el Array. De 1 a 2, de 2 por 2. ¿Sí? Y tengo una matriz K. Una matriz K esta, también de 2 por 2. Entonces, el producto externo es igual a la multiplicación de estas dos. Pero miremos cómo lo multiplica. Como les dije antes, se me utilizan bases de datos para sacar agrupaciones de datos. Para sacar datos. Para hacer Celes y Query también. Entonces, miren. Esto sería ZK sería igual a 5. Pero entonces, vamos a mirar la definición. Esto es. Pues miremos la definición de esto. Realmente, la multiplicación de esto es así. ¿Sí? Mire que es cada fila por las columnas de la otra. Pero miremoslo acá. Aquí está el ejemplo. Miren que, por ejemplo, aquí está 1 por 0. ¿Sí? Y está 1 por 3. Luego sigue 2 por 0. Y 2 por 3. Aquí hemos multiplicado la combinación de cada fila. 1 por 0. 1 por 3. 2 por 0. Y 2 por 3. Ahora sigue. Miren. Tenemos 1. Tenemos ahorita 1 por 2. 1 por 1. 2 por 2. Y 2 por 1. Ahora seguiría el 3. 3 por 0. Y 3 por 3. Ahora seguiría 1 por 0. Y 1 por 3. Y después, 3 por 2. 3 por 1. 2 por 1. Sería 3 por 2. 3 por 1. Y después seguiría 1 por 2. 1 por 1. Esa es la multiplicación. Y miremos cuánto. Y el resultado sería este. Entonces, este author es muy utilizado, como les dije antes, en bases de datos. Y se hace así. Se multiplican las dos matrices y este es el producto que se necesita. En este caso, este es el valor. Nosotros también podemos abreviar diciendo un author. Pongámoslo de 1 a 2. De 1 a 3. Y de 1 a 3. También podemos hacer esto. Y veamos D. Entonces, ese sería el resultado. Bueno, ahora tenemos una matriz de 2 por 3 llenada hasta 6. Listo. Vamos a cambiar filas por columna. Vamos a cambiar eso. Esto se hace con esta instrucción. Y miremos cómo es el resultado. Entonces, mire, lo que estaba en la fila 1, 3, 5 quedó en la columna 1, 3, 5. Y lo que estaba en la fila 2, 4, 6 quedó en la columna 2, 4, 6. Listo. Entonces, aquí me está diciendo que cambiemos 2 por 1. Miremos qué pasa si hacemos lo siguiente. Si se puede o no se puede. Miremos la B. Vuelve y queda igual porque hagámoslo otra así. Listo. Entonces, así es mejor. Queda mire lo que sucede aquí. Aquí quedó unos 3, 4, 2, 4, 6. Ah, pero estamos imprimiendo la A. Primamos la B. Ajá. Ahora hagamos esto. Primamos la B. y ese es el resultado. ahí pueden, ustedes entre comillas, jugar con eso, con esos valores, jugar, y así es la forma como uno va aprendiendo. Miren que esta instrucción combina dos matrices, pero miren la forma especial que lo hace. Por ejemplo, vamos a ver este de acá, miren el resultado. Pero entonces, vamos a verlo acá en Paint, miremoslo en Paint como cuál es el resultado de esto. De acuerdo con eso, coge la columna 1, 6, 8, y le mete después 1, 3. Se viene. Y luego coge 1, 7, 9, y le mete después 2 y 4. Miremos el efecto cuando digo 2. Miren qué pasa cuando coloco el 2 acá adelante. ¿Sí? La columna 2. Miren cómo cambia y ustedes ya pueden hacer su análisis. Entonces mire cómo queda. queda 2, vamos acá, queda 2, 2, 6, 8, 2, 6, 8, y queda 2, ah bueno, 2, 6, 8, y le metemos 1, 3. Después queda 2, 7, 9, y le metemos 2, 4. Acá pueden ver el 2, 4. Miremoslo acá. Eso, ahí lo pueden ver. 2, 6, 8, 1, 3, 2, 7, 9, 2, 4. Eso es para cuando ustedes necesiten esta instrucción para combinar la matriz de esta manera. Y también tenemos el comando REBIN que se lo dejo a ejercicio de ustedes. Les voy a mostrar el AX y ustedes encuentren el patrón que va a seguir. ¿Sí? Ya sería a nivel de columnas. pero hagámoslo con el 1 primero. Miren que hace muy parecido pero cambia las posiciones de las celdas. Miren que tenemos X como matriz y la podemos convertir en un vector. X está como matriz y la podemos convertir en un vector así. ¿Sí? Se convierte en un vector. Esa es otra funcionalidad que tiene también el vector.